Por eso es interesante la cuestión de Berlanti. A mí lo que me llama la atención es que... Ey, me estás robando el diálogo, ¿eh? Exactamente. Estoy dando pie básicamente para que tú me digas... Esos datos tan extravagantes que solo tú conoces. A mí lo que me llama la atención es el personaje. El hecho de que hagas un blacklining, cuando ya tienes un... Blacknito. Al cual le van a mejorar el casco, exactamente, digo. Ya era hora, güey. Pero a mí sí me llama la atención, uno, no porque sea negro. Blacklining se me hace un personaje muy interesante. Es el primer superhéroe de DC negro. No del mundo de los cómics, pero el primero es Black Panther. Pero sí es el primero que tiene un ongoing. Además, aquí también hay un detalle muy particular. La razón, y no sé si llegaron a checar parte de lo del casting. Blacklining también tiene detalle, y por lo que es más incluyente, es porque es un hombre de familia. Entonces, todo lo que tiene de la rebelión que está de la hija, acostumbrada a nuevos movimientos sociales, tiene un contrapeso muy particular con alguien que en su origen, en su conceptualización, Blacklining, era parte de las revueltas de los setentas. La onda de Jefferson Pierce, la historia de Jefferson Pierce, es, él era un atleta olímpico. Va a, ¿qué es? ¿Berlín, 70? ¿72? ¿Berlín, 72? ¿74? ¿Cuándo fue en Alemania? Debe ser 72, porque fue en México 68. Entonces, en 72, él va, gana una medalla olímpica, regresa, se da cuenta que su vecindario está básicamente el bronce, es madre, que hay mucha criminalidad, quiere hacer algo, se mete de maestro de educación física, empieza a atrapar criminales o evitar actos vandálicos. Entonces, él es, no adoptado, pero tiene una amistad muy cercana con Peter Gamby, no, no es de los Yankees. ¿Quién carajos es Peter Gamby? ¿Quién carajos es Peter Gamby? Peter Gamby es el sastre costurero de todos los rogues de Flash. Lo curioso es que él originalmente no estaba en Central City, él estaba en Metrópolis. Le dice, ¿sabes qué? Jefferson te va a cargar el payaso, porque no, que si eres muy buen atleta, le da el traje de Black Lining, pero le da, lo que le daba poder es el cinturón, que básicamente era como el baticinturón, le decía, quítame la máscara y te va a dar un toque maestro. Y la super máscara, eventualmente lo retonearon para que fuera Meta Man, y que después de tanto usar el cinturón, eso fue lo que reactivó su metagén y bla, bla, bla. Pero lo importante de ahí, en ese momento de Jefferson Pierce, es que no era casado, era simplemente un atleta chido que quería, ni siquiera era por una cuestión racista, él era blanco, negro, chino, del color que quieras. Los odio a todos. Exactamente. No, los voy a ayudar a todos. La cuestión de todo esto es que hasta... A él lo casan y le dan familia hasta King & Com. A raíz de King & Com. Donde aparece su hija, precisamente. Que es las dos hijas. La que sale en Outsiders, que gracias a Winnie, la hace lesbiana. Que por lo menos no fue un personaje ya viejo, no sé, un personaje ya conocido. Fue en Thunder y Grayson, en las lesbianas. Bueno, de hecho, Thunder era... Pero... La esposa nunca ha aparecido en ningún cómic. Y la otra era la que es como corriente eléctrica, que era Lightning, no una madre así por el estilo. Entonces, sí era como que los de los New Titans, el Thunder and Lightning. Y yo, bueno, está chido. Pero Jefferson Pierce no era casado. Y eso es lo que a mí me llama la atención, de que vayan a hacer en la serie. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que... Todo el mundo termina conociendo la identidad de los superhéroes. Y que eventualmente esos conflictos familiares que se ponen entre... O protejo a mi familia, o me voy de superhéroe, o les digo a mi familia que yo soy el superhéroe para que vivan angustiados toda la vida. Al final terminan siendo grandes fracasos en la serie. Exacto. Y por ejemplo, yo creo que también lo quiero utilizar por esa cuestión. El rollo de que sea un show precisamente producido por Berlanti, que se va a hacer... Tienen el cargo para un piloto, ojo, eso no significa que se vaya a hacer serie todavía. Va a ser transmitido en teoría, o la productora grande o distribuidora es La Fox, precisamente. Ahí veremos qué onda con eso, porque ellos tienen también el derecho de uso de personajes de Batman. Lightning también es un personaje que tiene, gracias a los outsiders, tiene un vínculo precisamente con Batman, si no me falla la memoria, ¿no? No, estás bien, pero es un personaje superhéroe, porque antes los personajes son Goins, Jefferson Pierce, de hecho se... El gran villano de Jefferson Pierce era un güey, se llamaba Tobias Whale, que le decían de White Whale, un anillo muy pink, pero con una ballena, o un cachalote. O sea, es cachalote en el dedo. Pero bueno, a la mano siempre el cachalote. Un chacalote. Sí, cachalote, cachalote, güey. Puede ser urbana. Pero terminó migrando de Nueva York a Metropolis. Y eran los slums, dejó de ser el grunge, se volvieron los slums de Metropolis, que también utilizaba el Gang Buster. Y Superman lo termina apoyando. ¿Por qué años fue eso? Porque, por ejemplo, el... 78. Ah, ok, ya, porque ya las versiones de los 80, y eso que son las que yo ya tuve acceso, ya había nacido, precisamente ya tenía más la relación con Batman, nuevamente a partir de los de Outsiders. Pero de Outsiders, sí. Pero entonces no seguía siendo superhéroe de Metropolis, sino Superman, de Japón. Ahora bien, un detalle que se me hace más interesante, y esto tiene que ver, por cierto, algunos miembros elegantes de la prensa nos dieron acceso particular a ver los primeros siete episodios de Luke Cage, de los cuales no les podemos mencionar mucho. Está chida. Pero, por ejemplo, son... Torrentópolis. Exactamente, no, no están en Torrento. No los he subido todavía, no es cierto. Pero hay un aspecto muy interesante, porque, por ejemplo, el tipo de luchador social afroamericano que te representa a Luke Cage es un perfil muy particular que poco o nada tiene que ver presente con lo que es este blacklining, lo cual a mí se me hace muy interesante. Obviamente, ya como serie en desarrollo va a ser primero lo que va a pasar en Netflix, porque eso ya está pronto a estrenarse en lo que se desarrolle el proyecto. Y una cosa que quería mencionar, y es lo que tú dabas la pauta al principio, hay una entrevista que les vamos a dejar el enlace, si no es que ya está en el fanpage de Destripando, precisamente con Berlanti, en el cual él habla acerca de todo el proceso de su carrera, sus sueños, sus inquietudes, todas esas cosas. Pero hay un detalle muy particular, que yo creo que sí va a valer la pena mencionar en el programa, que él precisamente no impone agenda, él lo que le interesa es contar buenas historias, adecuarlas a tiempos modernos, pero por ejemplo, una cosa que yo no sabía es que él es gay, y no por eso tiene que meter personajes gays y una agenda, y que vamos a cambiar y que vamos a hacer esto, no. Y por eso todos son de Glee. Exactamente. Y por eso salen sin camisa este Stephen Amell. Sí, Stephen Amell, y por eso llega Justin Braddy, Aligning gave me a... Ojalá y eso fuera verdad, ¿no? Sí. Ojalá y eso fuera verdad, ¿no? Porque estás con el papalote con tremenda tormenta, ¿no? Sí, exacto, porque science. Science. Entonces, lo interesante es que él dice, bueno, a final de cuentas, el que yo sea o no sea, yo estaba leyendo cómics, y yo no necesitaba que hubiera un personaje gay para sentirme identificado con los problemas que él tenía. Porque traía mallitas. Las mallas pegadas, que por hecho, hay otra entrevista con Phil Jiménez, que él es lo que dice, y eso lo vamos a mencionar, que por eso le gustan los superhéroes, porque son como drag queens con poderes, básicamente. Bueno, Phil Jiménez, ¿no? Ya con eso saben. La princesa del poder saca muchas cosas de cómics. Exactamente. Pero, por ejemplo, yo, lo que me interesa es un personaje humano. O sea, una persona, el gran encanto que ha tenido Peter Parker desde sus inicios es que eran problemas que tú sentías. Oye, está remenando la ropa. Era antihéroe. Era antihéroe con otra conceptualización, si usted se acuerda. O sea, estaba en contra de la conceptualización del héroe que tenía su vida personal casi sin conflictos. Ah, y bueno, su conflicto mayor era que no le descubrieran la identidad secreta o cosas así. Para que la tía May no sufriera y le diera un infarto, por eso ella no decidió ocultar su identidad. Exactamente. Con la tía Tomei. Ajá, y Marisa Tomei. Bueno, ya. Pero, por ejemplo... La tía Marisa Tomei. No, sí, yo tomo lo que... No, perdón. We want a ride here. Esta es la Tomei, ¿no? Sí. Ah, bueno. He dicho. El punto que se está ahí es que efectivamente no necesitas que sea... Para que te represente algo no necesitas que sea tan... No, yo necesito un superhéroe que sea de los Highlanders, precisamente, para que... Aunque sí hay, y hay películas también, para sentirme identificado. Yo como gran privilegiado... MacLeod, de los Highlands de Jalisco. Bueno, tú mismo lo mencionaste. Sí, sí, eres Mac Campos. Exactamente. Bueno, el punto es que no necesitas que sea de esa manera tan específico como para sentirte identificado, ¿no? Que es un error que está actualmente tanto en series de televisión, las adaptaciones al cine, o los mismos cómics. No te debe representar una referencia sexual. Lo que te debe representar son los valores morales del bien y el mal. No perjudicar a la banda, que vendrían siendo los villanos, y ayudar a la banda que lo necesite, que esté menos... Que sea menos afortunada. Ese 1% tiene la obligación de ayudar al otro 99, ¿no? Occupy Democracy. Pero, este... Ese es básicamente los preceptos, ¿no? Es de que, ay, es que soy gay, soy bueno. Ay, es que yo soy lesbiana, soy buena. O sea, sabemos que son lesbios. No, no sé. ¿No eres lesbiana? Ni gay. Pero, bueno, el punto de todo esto es que, eh... No, la sexualidad, o las preferencias, o la religión, no te hace bueno o mala persona. Es tu capacidad para ayudar o perjudicar a la gente, o tu necesidad de ayudar o perjudicar a la gente, lo que te hace villano o héroe. Ajá. Entonces, honestamente, eso de que, ay, es que... Lo voy a hacer gay. ¿Para qué, güey? A mí, dame un ser humano, dame un personaje virtuoso. No me des una sexualidad, no me des una religión, no me des ninguna de esas madres que, al final del día, son las que generan los conflictos entre la audiencia. Porque, ay, segurito lo pusieron porque es negro. No, güey, lo pusieron porque era soldado, hablando de... Es de, ay, es que segurito la hicieron lesbiana para... No, güey. Simplemente su mentalidad es más libre y no tiene pedos sexuales. Porque está Anissa Albu, era lesbiana. O está White Canary, o sea, era bisexual. O sea, güey. No son importantes, es como Albu Scott, no es tú. Güey, que sea... No creo que haya sido normal todo el alboroto que le armaron por el, ay, es que Albu Scott es gay, qué mierda. No. Sino que salió James Robinson y dijo, güey, es que eso es lo menos importante de las características del personaje. Si eso es lo menos importante en las características del personaje, no lo mencionas, güey. Lo pones así como tangencial con su novio que se le esté proponiendo ese día en el tren cuando viene la siguiente semana de The Lantern. Y ahí lo dejas. Punto. O sea, sí que sí, que sí, que sí, que sí, que aparece recurrentemente en las historias de Albu Scott. Sí, chingón, qué bueno, qué padre, viva, este... Vivan todas esas madres, ¿no? La igualdad y la equidad y bla, bla, bla. Pero al final del día no es lo que lo hace trascendente. Entonces, no lo... No lo... No lo trates de elevar a un estatus de que todo el mundo lo sepa y por eso es una buena persona. O vean ser representados. Yo creo que es más fácil verse representado en una persona con valores, sin importar tu sexualidad o reliquión. Tus valores. Yo quiero ayudar a la banda, quiero hacer bien las cosas. Ah, ¿sabes qué? Porque muchas veces es mala, es lesbiana. No, güey, no es cierto tampoco. Las Female Furies, ¿verdad? Que ahorita que mencionas eso, no tanto de las Female Furies, pero lo que pasó... No, no, la shimak es la más maní, le lleváis hasta la pared. Ah, no, sí, 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 pero... Hablando de lo que son implicaciones ya personajes, pero con una adecuación, ¿qué es lo que pasó con Bad Woman? ¿Y qué es lo que está pasando con ese personaje actualmente en Detective Comics? No la recuerdas más por ser la... ¿Qué es la prima lesbiana de Bruce Wayne? Sino porque es la única que le da sus catorrazos y le dice a mí no me haces pendejo, o sea, yo sí tengo dos neuronas funcionales. ¿Por qué lesbiana? No, porque era militar, güey. Exactamente. O sea, es a lo que voy. No por ser... O sea, la gente no va por la calle... Bueno, muchos no van por la calle gritando ¡Ay! Soy alcohólico, soy drogadicto, ¡Veis usted, te das cuenta! No, soy lesbiana, soy homosexual, bla, 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 que al final el día... Lesbiana y homosexuales lo mismo. No soy gay, soy lesbiana. La gente no va por la calle gritándolo. Es la actitud, es cómo te manejas ante las situaciones. No es malo. ¿Y el Wookiee unas últimas palabras? No, soy lesbiana. No, soy lesbiana.